Bienvenidos a una nueva entrega de Noticias con Vida. Pastor Joe MacArthur califica de falsedad el testimonio de Julie Royce. Los abogados de Joe MacArthur presentaron documentos el viernes en el Tribunal Superior de Los Ángeles pidiéndole que se disolviera la orden judicial que les ordenaba dejar de realizar servicios en interiores, usar máscaras y distanciamiento social de Julie Royce después de que fue utilizado por el condado. Abogados para afirmar que Joe MacArthur ha estado mintiendo sobre los brotes de COVID-19 en su congregación y que no estaban siendo denunciados. Entre el papeleo presentado se encontraba una declaración de MacArthur señalando que sus abogados estaban tratando de hacer inadmisible su testimonio, informe contra ellos y que incluso si era inadmisible estaba lleno de falsedades. El documento dice lo siguiente, John MacArthur declara y manifiesta lo siguiente, soy parte de esta acción, también soy el pastor principal de enseñanza y miembro de la Junta de Ancianos de la Comunidad Cristiana Grace de Sun Valley, también parte de esta acción. Tengo conocimiento personal de los hechos expuestos en este documento. Si me llaman como testigo podría testificar de manera competente sobre los asuntos expuestos aquí. Respuesta al informe Royce. En respuesta a la moción legal de la Comunidad Cristiana Grace, el Departamento de Salud Pública del Estado de Los Ángeles ha presentado un documento publicado por Julie Roy Hijo en su blog en el que afirma que la comunidad Cristiana Grace ha tenido brotes de COVID-19 que no ha sido informado al Estado. Entiendo que nuestros abogados se oponen a que este documento sea inadmisible, pero si la corte lo considera, ofrezco el siguiente testimonio para explicar sus falsedades. En el primer párrafo, la señora Royce afirma que un documento de Royce Report muestra que la semana pasada la comunidad Cristiana Grace y John MacArthur sabía que al menos una docena en su grupo de confraternidad tenía COVID. Más adelante, la señora Royce afirma en su blog que no ha visto evidencia de que estos casos hayan sido reportados al país. Estas son solicitudes informales que fueron recolectadas por un miembro laico de los forasteros que copila las solicitudes de oración y las distribuye al grupo. Por razones obvias no reveladas a COVID-19, estas solicitudes de oración no están destinadas a ser transmitidas fuera del grupo. Los casos enumerados allí no fueron reportados a la oficina de la iglesia, sino solicitados y recolectados por esa persona laica. Nunca he escuchado ni visto ninguna evidencia que indique alguna de las personas en la lista. En el tercer párrafo y en el siguiente, la señora Royce señala que un domingo en el que estaba programado para predicar, decidí descansar y en cambio dejé que otro pastor predicara y que algunos servicios nocturnos habían sido cancelados. Parece que la señora Royce quería intentar algo siniestro, pero no hay nada siniestro en dejar que otro pastor predique. Tengo 81 años, a veces me tomo un descanso de la predicación. También es práctica de la comunidad cristiana Grace cancelar servicios nocturnos durante ciertos días festivos. En el quinto párrafo, la señora Royce repite una falsedad que mencionó anteriormente en su blog a saber que la comunidad cristiana Grace estaba teniendo una ruptura de COVID-19 y estaba presionando al personal y a los feligreses para que no denuncien los casos al departamento de asuntos públicos de salud. Esta afirmación es completamente falsa. No hubo presión alguna sobre el personal o los miembros de la iglesia. Con respecto a lo que debía o no informar al departamento, si hubiera tal presión por parte de los miembros del personal de la comunidad cristiana Grace, lo tomaría en serio y lo detendría. La señora Royce nunca ha presentado ninguna evidencia que corrobore que algún miembro del personal estuviera presionando a alguien para que no informara nada al departamento de salud. Nos oponemos a cualquier orden que nos exija continuar permitiéndoles hacerlo. También nos oponemos a que el país señale de manera discriminatoria a la comunidad cristiana Grace para un seguimiento adicional. Consideramos que este tratamiento dirigido es un acoso en este momento y una violación de nuestros derechos constitucionales a la igualdad de protección ante la ley. Este es especialmente el caso, ya no tengo conocimiento de ningún caso reportado de personas que hayan contraído COVID-19 en ninguno de nuestros servicios de adoración celebrados desde julio del 2020. Esta es la situación a pesar de que decenas de miles de personas han asistido a esos servicios de adoración en interiores y en exteriores durante los últimos nueve meses. Declaro bajo pena de perjurio bajo las leyes de los Estados Unidos y el Estado de California que lo anteriormente expuesto es correcto. Ejecutado el 2 de abril del 2021. John MacArthur, la comunidad cristiana Grace y su representación legal estarán en la corte este 9 de abril para que se escuche la moción. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Puedes escuchar nuestra estación 24 horas en tiempo real los 7 días de la semana con música y reflexiones que edificarán tu vida. www.liferadio.rd.net Estamos en Tunein, iTunes y Google Play. Búscanos como Live Radio RD. Para Noticias con Vida, soy Rogelio Estrella. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Live Radio RD si quieres apoyarnos a sustentar la radio y seguir llevando el mensaje de Jesús a todo el mundo, como también la creación de más contenido para este canal. Puedes entrar al link de Patreon que se encuentra en nuestra descripción o buscarnos en Patreon como Live Radio RD y donar lo que Dios ponga en tu corazón. Si te gustó este vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejarnos tu comentario y activar la campanita de notificaciones. Somos Vida. Somos Live. Live Radio. La música que te conecta con el cielo. Somos Vida. Somos Live. Live Radio. La música que te conecta con el cielo. Somos Vida. 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 Somos V